Sanlúcar está preparando su plan de movilidad urbana sostenible con el objetivo de obtener una economía más limpia y eficiente. En el transcurso de las actuaciones policiales encaminadas a controlar el cumplimiento de las normas dictadas por la Junta de Andalucía en el marco de la lucha contra el COVID-19, la Policía Local interpuso el pasado fin de semana 50 denuncias tanto por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, por incumplir el horario de confinamiento nocturno y por incumplir el cierre perimetral de la localidad. En los controles y los accesos a la ciudad junto con Policía Nacional para informar y sancionar, en su caso, a las personas que no cumplen con la orden de cierre perimetral de la ciudad, durante el largo fin de semana se identificaron a un total de 166 personas. El alcalde, Víctor Mora, ha pedido a la población responsabilidad individual y ha lamentado que la situación actual, y conociendo todas las limitaciones que tenemos, haya personas que intentan incumplirlas. Estamos viendo que tenemos que tener mucha responsabilidad individual y colectiva. Aprobamos en la Junta de Seguridad que tanto Policía Local como Policía Nacional y Guardia Civil iban a estar velando por el cumplimiento de las normas, porque a veces pensamos que únicamente en el control de acceso, de entrada y salida, pero también tenemos que velar porque se utilicen las mascarillas cuando estamos por la ciudad. También recordar que cuando estamos en los bares sentados únicamente se puede quitar la mascarilla para la ingesta, es decir, que no podemos estar sentados en el bar aunque estemos allí sin las mascarillas. Y hemos visto durante este fin de semana como no siempre se cumple, tenemos que ser responsables. Tenemos que ver también por tanto los botellones, que aún desgraciadamente hemos tenido que comprobar cómo algunos se han celebrado, fiestas privadas, también el cumplimiento de los horarios, del toque de queda. Es decir, que hay muchísima labor por parte de la Policía que realizar y es muy complicada en todas partes. Así que necesitamos esa responsabilidad individual de cada uno. En cuanto a los controles, me han mandado los datos sobre todo de Policía Local y Policía Nacional, porque estamos trabajando conjuntamente. De Guardia Civil tendremos que pedir los datos más adelante. Se han controlado en torno a 170 vehículos, de los cuales hemos tenido que multar a 48. Una amplia mayoría salía y tenía una justificación para salir, las que ya conocemos, tanto ir al médico, al trabajo, a algún tipo de examen, a la universidad, pero desgraciadamente 48 pues no. Y es que no lo entendemos, es que si nos dicen que no podemos hacerlo, tenemos que evitar hacerlo. Que no es que me pueden pillar o no me pueden pillar, la cuestión es ser responsable. Y todos sabemos, porque todo el mundo, entre la televisión, los medios, las redes, conocemos las limitaciones y creo que lo que tenemos que hacer es cumplirlo, de verdad. La Policía Local continuó con la vigilancia de las distintas plazas donde se reúnen los jóvenes para controlar el cumplimiento de las medidas establecidas. Uso de mascarillas y evitar aglomeraciones, por parte de estos. Entre los lugares controlados por los agentes se encuentran, entre otras, la Plaza Rosa de los Vientos, Plaza de las Coplas, Jaramar, Plaza del Nuevo Mundo, etc. Así como en la zona de Bajo de Guía, sobre todo por la parte de los locales orientados al público joven de la zona. Protección Civil también ha participado informando a la población de las limitaciones, horarios y restricciones. ¡Gracias!